Bienvenidos a otro video de 4T Info y Más, déjanos tu like y suscríbete. En 4T Info y Más queremos hacer una serie de videos con la historia de ciudades y barrios populares de México. Esperamos que les guste y nos sugieran lugares de los que hablar. Déjenos sus comentarios. Esta vez hablaremos de Ciudad Nezabalcóyotl. Pocas ciudades fundadas recientemente tienen una historia tan interesante como la de Ciudad Nezabalcóyotl. Al oriente de la zona metropolitana del Valle de México se encuentra uno de los municipios más representativos de la zona, además de uno de los más grandes y habitados. Ciudad Nezabalcóyotl, que, aunque está unido a la zona metropolitana de la Ciudad de México, administrativamente pertenece al Estado de México. Tiene una superficie de 63.7 kilómetros cuadrados y una población de un millón 109.363 habitantes, con una densidad de población de 17.537 personas por kilómetro cuadrado, la densidad de población más alta del país. Ciudad Nezabalcóyotl se llama así en memoria del gobernante rey de Texcoco, su significado en lengua nahuatl es coyote que ayuna. Antes de ser el municipio urbanizado que hoy conocemos, el territorio que ocupa Ciudad Nezabalcóyotl tenía un paisaje muy diferente. La historia de este gran territorio se remonta a finales de la década de los años cuarentas. En 1949, el presidente Miguel Alemán entregó los terrenos al Estado de México para que ordenara el uso del territorio, con lo que se comenzaría la planificación del trazado urbano que le daría el aspecto que conocemos hoy. Familias provenientes de zonas rurales de otros estados de México comenzaron a asentarse en esta zona del desecado lago de Texcoco. Los nuevos pobladores venían en busca de las oportunidades laborales que les prometía la capital del país. La desecación del lago de Texcoco comenzó desde tiempos coloniales, y a lo largo de este cuerpo de aguas saladas comenzaron a llegar las familias que, para la década de los años cincuenta conformarían las primeras trece colonias, de lo que se conocería como el Vaso de Texcoco. Muchos de los colonos que llegaron al lugar se fueron a vivir para allá buscando un pedazo de tierra que les perteneciera, pues regularmente rentaban en la Ciudad de México. El desierto de sal que quedó en el lugar tras el desecamiento del lago de Texcoco, es el origen de Ciudad Mezahualcóyotl, una urbe que formalmente tiene más de medio siglo de vida y que sigue creciendo. La marginalidad en la que se vivía con respecto a la falta de acondicionamiento urbano, obligó a que fueran los propios miembros de la población quienes ayudaran en la construcción de las calles, avenidas, banquetas, cableado eléctrico, entre otras cosas. En 1963 Nezahualcóyotl fue reconocido por primera vez como municipio y ya alcanzaba los 100.000 habitantes. Al llegar 1970 la población llegó a los 600.000 habitantes. Junto con el crecimiento de la población llegaron también graves problemáticas sociales. Por un lado, la falta de servicios básicos como el agua potable y hospitales provocaron que las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y que la mortalidad infantil estuvieran a la orden del día. Por otra parte, las luchas de los vecinos contra los abusos de los fraccionadores, quienes revendían los lotes, dificultaban el día a día en la recién emergida comunidad. Lo anterior obligó a los pobladores a crear organizaciones como el Movimiento de Restauración de Colonos. Ahí empezaba a forjarse la personalidad solidaria de la comunidad. Como resultado de la intensa organización vecinal, en la década de los años 70, el gobierno intervino la zona con obras públicas como pavimentación y asombrado. Se creó un programa de regeneración y de esta manera surgieron las primeras unidades habitacionales de la historia del lugar. También se construyeron plazas públicas y jardines, además de centros de salud, escuelas y mercados. Esa parte del oriente de la ciudad es también una zona futbolera y debido a ello se construyó su propio estadio de fútbol, aunque por mucho tiempo se jugó en el llano. El estadio Nesa fue construido en 1981, fue reinaugurado en 1986 para la Copa Mundial de Fútbol como Nesa 86. El estadio, además de ser parte del Mundial de Fútbol, también fue el escenario del último gran partido del equipo Toros Nesa y desde entonces fue abandonado. En 1945 se comenzó a tirar la basura de la ciudad en un terreno baldío de grandes dimensiones. Y de esta forma nació el bordo de Sochiaca, en donde enseguida llegaron a vivir familias que con el tiempo conformarían colonias en los alrededores. Tres secciones de esta franja dejaron de operar como tiraderos a cielo abierto y en su lugar se erigió la Plaza Comercial, Deportiva y Ecológica, Ciudad Jardín Bicentenario. Sin embargo, una amplia franja del bordo sigue siendo un tiradero en activo y en sus alrededores se encuentra también el penal conocido como Nesa Bordo. Desde la entrada en funciones del municipio, en enero de 1964 el Palacio Municipal promovía el resultado de las obras públicas, actuales y futuras. Para mostrar que la modernidad había llegado por fin a Nezahualcóyos se organizaban presentaciones, pequeños espectáculos con artistas de la época, como Beto el Boticario, quien se presentó en el municipio en los años setentas. Durante la década de 1980 se fortalecieron los servicios básicos de Nesa dando paso a un paisaje urbano similar al de otras zonas de la Ciudad de México, con plazas comerciales, cines, restaurantes, avenidas muy transitadas llegando al año 2000 a ser una zona con todos los servicios de cualquier ciudad actual. A la cabecera del municipio se le han puesto motes, de manera a veces cariñosa y otras despectiva, como Nesa York o Minnesota, y es que Nesa, como se le conoce popularmente, es en su mayoría habitado por clases medias y bajas. Siendo un municipio con niveles de pobreza altos, aunque hoy en día su desarrollo económico está evolucionando, siendo un punto en potencia tanto en la industria, el comercio y la cultura. Al igual, se pretende impulsar una zona especial para uso habitacional, comercial y recreativo para niveles de población con alto poder adquisitivo. Como si se tratara de una ciudad aparte, Nesa tiene sus propias tribus urbanas y fue una de las cunas del movimiento punk en México. Actualmente, en el municipio viven más de un millón de personas, de las cuales, la mayoría cruza todos los días a la capital para trabajar. Hoy Ciudad Nesa es una de las zonas más densamente pobladas del país y del mundo. Es una ciudad con una identidad cultural propia forjada gracias a su origen, y aunque aún enfrenta grandes retos como la falta de espacios verdes y la delincuencia, es un ejemplo de cómo los esfuerzos de una comunidad unida puede mejorar las condiciones de vida para sus pobladores. Hasta aquí este video, si te gusta el contenido suscríbete, comenta y déjanos tu like. Gracias. ¡Gracias!